Artista Zona 57. Con más de 20 años de carrera artística hizo parte de grupos emblemáticos del hip hop como La Clica y Tres Coronas. Ha sumado a su currículum un doble disco de oro y una nominación al Grammy Latino en 2007. Ha realizado las bandas sonoras de películas como La Vida Loca y Asalto al Cine. Luego de su gira por Europa presentando su más reciente álbum, se estrenará como actor en la película M de la directora y actriz Sarah Forrest. ¡El señor Roca! A mí me parece que todo el mundo está cogiendo el rap, todo el mundo está cogiendo el hip hop. Los reguetoneros se visten como nosotros, cantan como nosotros y están rapeando como nosotros. Pero yo no veo ningún rapero de verdad, de los que están aquí hace 20 o 5 o 3 años, realmente recolectando el fruto de todo lo que está pasando con nuestra cultura. Bueno, yo siempre he tratado de representar el rap a mi manera, ¿no? Como criollo, como colombiano, en Francia, en Estados Unidos. Y me he peleado por romper la manera de cómo se visualiza el sonido, ¿no? No tener un sonido americano ni tan gringo, pero meterle la esencia nuestra. Y yo creo que lo que está pasando acá es muy positivo y me alegra. Y veo mucho talento nuevo, también de los veteranos que tienen escuela, como dijo un colega aquí, que no hay mala escuela. Que sea buena, nueva o vieja, lo que pasa es que sea escuela. Y la verdad veo una cosa muy bacana acá. Y yo creo que si nos unimos de verdad y en vez de que fulano y fulano y fulano y fulano estén comiendo por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Si cada uno llega y empieza a meter todo un mimo en la misma mesa, el de acá va a comer más, el de acá va a comer más, el de acá va a comer más y todos comemos más. Esa, esa es la que yo veo. Bueno, entonces, ya que estamos aquí, que nos vemos, que sabemos quién es quién, cuál es la cara y tal, el que quiera hablar de negocio, de business y montar algo de verdad para que el rap, el hip hop, los beat boeing, el graffiti, el rap, la producción, todo lo que uno ve de lo que está luciendo en Estados Unidos y en Europa, haga y fructifique aquí en Colombia. Estamos aquí abierto para hablar de eso y montarla como es. 2018, no tenemos que cometer los mismos errores y de verdad hacer del rap, del hip hop, incluyendo todas las disciplinas, un negocio de verdad. Y hacer money de verdad porque todo el mundo quiere vivir de su pasión, de su arte. Y aquí en Colombia, la zona marginada, han estado muy jodidas con eso. Y aquí no hay eso, es arte, hip hop y bueno, aquí unión. Hay que parar la envidia y todo eso y meterse a hacer plata y hacer la cosa bien para que esta cosa crezca más y más y más y más. Y que todo Colombia tenga que pasar por nosotros para hacer algo con el rap. Ahí está. Muchas gracias. ¡Epa!